Buenos días, me llamo Emilio Gómez, soy ingeniero agrónomo. Yo según acabé la carrera, en ese septiembre, acabamos en junio, y en ese septiembre ya estaba trabajando en un sindicato agrario. Ahí era el técnico del sindicato agrario y me estaba dedicando a preparar a los agricultores y recomendándoles las semillas, los cultivos, fitosanitarios, herbicidas, más correctos en su explotación, para tener los mejores rendimientos y tener unos mayores beneficios. Después de este paso por el sindicato agrario, creé mi propia empresa en Agrón Ingenieros y con él me dediqué al libre ejercicio de la profesión.